Dios les bendiga hermanos los que esperan en Jehová sus fuerzas renovarán como águilas volarán y no se cansarán eso es nuestra confianza que esa escritura de verdad sea depositada en nuestros corazones hermanos y que de verdad nosotros creamos que no nos vamos a cansar porque somos águilas bienvenidos hermanos en el nombre del señor vamos a estar continuando en esta mañana el tema pero para para el vídeo le vamos a titular poder amarillo contra poder blanco para siempre estamos en apocalipsis 19 ya llevamos algunos cuantos servicios ahí y nunca puedo llegar al a donde quería llegar el primer servicio entonces por esa razón lo estoy continuando hermanos entonces vamos a estar en el verso 13 y 14 de apocalipsis 19 para poder seguir anunciando las buenas nuevas del reino nosotros sí tenemos buenas nuevas del reino sabe que hay hay ciertas ciertas organizaciones que anuncian el reino pero nosotros sabemos quién es el jefe del reino así que estamos agradecidos con nuestro Dios porque él nos ha dado nos ha escogido para poder ver estas verdades que sabemos que sabemos que no no es no es mucha gente o multitudes que podrán ver la realidad de lo que Dios nos ha mostrado hermanos es una cosa tan increíble de que usted explica las cosas usted da las escrituras usted da los extractos y la gente no puede verlo realmente esto tiene que ser directamente Dios en el corazón de la persona para poder ver lo que nosotros estamos enseñando en esta en estos días así que dice la escritura en el 13 y 14 estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos vamos a ir a apocalipsis 6 versos 7 y 8 que es es donde está el caballo amarillo o el poder amarillo dice y cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía ven y mira miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada con hambre con mortandad y con las fieras de la tierra vamos a orar amado señor en esta mañana de nuevo señor tu gente tu pueblo esa gente señor que tú has llamado esos corazones que tú has dado a conocer señor tu palabra tu revelación señor están aquí en esta mañana para darte las gracias primeramente porque todavía nos das la vida física para poder venir señor y seguir a escalando señor para que tu naturaleza señor sea implantada en en nuestros corazones señor y que nuestra naturaleza terrestre señor que el Señor desaparezca y que solamente tú gobiernes nuestros corazones yo creo que esa es la petición de cada hijo tuyo señor y en esta mañana nos unimos con todos los hijos que están clamando para que tú mores en nosotros completamente por el nombre del Señor Jesús lo pedimos amén y amén y por el cual se pueden hacer las cosas pueden sentarse sabemos que eso es ese gran misterio de que Dios more en un hombre es realmente es una paradoja entonces por esa razón es que es difícil no es no es fácil pero creo hermanos que si nosotros realmente venimos sinceros ante la palabra de Dios y honestos Dios nos va a dar el impulso o nos va a fortalecer para poder ser verdaderamente hijos de Dios porque de eso se trata hermano la escritura que acabamos de leer fíjese dice que ellos venían del cielo montados en caballos blancos traían un poder blanco y aquí en Apocalipsis 6 estamos viendo el poder amarillo entonces el profeta de Dios menciona muchas cosas pero vamos a antes de hablar sobre eso quiero ir a otra escritura que el Señor me la acaba de dar ahí en la en la ahí en la oficina entonces quiero ir a Isaías pero estamos hablando hermano de que este hombre viene fíjese con esa gran espada fíjese a combatir contra el poder amarillo o el poder amarillo combatiendo contra el poder blanco cuando la gente lo lee en la escritura o lo lee en la biblia pues lo toma ahí como un bueno un bien superficial se agarra esa escritura la ley y la toma bien superficial usted no se da cuenta realmente de que manera está el poder amarillo y de que manera está el poder blanco quizás no hemos llegado no hemos profundizado de una manera eh dirigida por Dios para poder ver donde está siendo manifestado ese poder donde está siendo manifestado ese poder amarillo y donde está siendo manifestado ese poder blanco eh quizás nosotros decimos no pues nosotros somos el poder blanco pero realmente hermano debemos de profundizarlo hasta la hasta la altura de la escritura hasta donde la escritura lo está colocando y hasta donde el mensajero lo está colocando lo ha hecho tan claro ante nuestros ojos hermano que yo a veces me quedo perplejo y digo como que tremendo es esto como como es que ese poder blanco está funcionando hermano en una minoría y el mundo no se da cuenta y aún quizás nosotros no nos damos cuenta hermano fíjese que tengo aquí en Isaías 63 creo que ese es esa es la escritura vamos a ver vamos a corregir Isaías 63 si del 1 al 4 quiero leer esta parte que el señor me acaba de dar ahí fíjese en la oficina fíjese que dice la escritura ¿quién es este que viene de Edom? de Bosra con vestidos rojos este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder está preguntando ¿quién es? este que viene vestido de rojo ¿y por qué viene vestido de rojo? bueno en Apocalipsis lo que vamos a leer ¿cómo es que dice? estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios viene con un vestido fíjese ensangrentado acuérdese que el vestido que este hombre trae es blanco porque los demás que lo siguen traen vestida vestidos blancos o vestiduras blancas entonces aquí está diciendo ¿quién es este que viene de Edom de Bosra? con vestidos rojos porque o sea ya no ya no lo está viendo Isaías no está viendo a este hombre con vestidos blancos sino lo está viendo con vestidos rojos entonces nosotros sabemos que su vestido era era blanco pero fue teñido con sangre ahora ¿por qué se teñió de sangre? esa sería la pregunta ¿por qué está teñido de sangre? entonces Isaías fíjese bajo la unción del espíritu fíjese profetizando 712 años 2500 y pico de años antes que esto venga a suceder o 2600 o 2700 porque no sé cuándo fíjese va a suceder el retorno fíjese de la novia en Apocalipsis 19 entonces dice él este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder entonces él contesta dice yo el que hablo en justicia grande para salvar entonces ¿quién era el que venía ahí? Dios mismo pero ¿de qué manera venía? venía en morfe ¿me entiende? venía en una manera que el mundo no lo va a creer o que el mundo no lo está creyendo entonces dice ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? exactamente lo que dijo Juan en Apocalipsis dice he pisado yo solo en lagar y de los pueblos nadie había conmigo los pisé con mi ira y los oye con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas exactamente lo que Juan vio porque el día ahora ¿por qué razón está vestido? ¿por qué razón está teñido de sangre su vestido blanco? porque el día de la venganza está en mi corazón ¿dónde está el día de la venganza? en el corazón de Dios ¿sí? pero ¿quién es el corazón de Dios? el corazón de Dios es Jesucristo y si Jesucristo está dentro de usted entonces usted tiene el corazón de Dios porque el día de la venganza está en mi corazón hermano pero ¿cómo es posible que Dios sea un vengativo? hermano Manrique ¿no le parece esto algo extraño? Dios viene con venganza pero nadie le ha hecho mal a Dios nadie le ha hecho mal ¿por qué se viene a vengar? ¿o le ha hecho usted alguna cosa mala a Dios? hagamos la encuesta allá afuera vamos de iglesia en iglesia religión en religión y digamos ¿cuándo usted le ha hecho un mal a Dios? nadie se atreve hermano a decir una cosa contra Dios si los hay son pero la minoría pero aquí está diciendo que él viene porque viene a vengarse trae hermano va a ser tanta la situación que sus vestidos van a ser manchados de sangre va a ser una es una matanza terrible es una cosa increíble es una cosa que nosotros ni tan siquiera se nos ha cruzado por la cabeza ni tan siquiera lo hemos podido ver intelectualmente mucho menos ver el cuadro espiritualmente entonces dice porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado eso es lo que yo mi corazón hermano se compunge en ver eso que el día fíjese el año de la redención llegó bueno alguien podría decir bueno que no estamos redimidos si hermano estamos redimidos pero no estamos redimidos en el cuerpo necesitamos una redención del cuerpo entonces hermano lo dejo ahí fíjese podríamos quedarnos ahí pero voy a avanzar a lo que el profeta de dios dice entonces vemos hermano que viene una venganza viene una matanza y entonces pero porque es esa matanza el profeta de dios dice lo siguiente lo vimos en las edades hablando del caballo amarillo o hablando del poder amarillo o hablando del poder este poder que ha venido cabalgando a través de las edades él dice lo vimos ahí en las edades de la iglesia ahora aquí lo está mostrando en los sellos lo vio en las edades dios se lo presentó en las edades al profeta y cuando viene la revelación de los siete sellos se lo muestra otra vez a él mostrando las cosas que sucedieron durante las distintas edades de la iglesia si nosotros no podemos ver en la forma que satanás trabajó allá no vamos a poder ver la forma en que el caballo blanco trabajó también entonces dice anti es en contra de la palabra apocalipsis 19 13 dice que su nombre era la palabra de dios este hombre venía con un nombre que he llamado la palabra de dios él no es la palabra de dios he llamado la palabra de dios yo creo que usted se fija en la escritura o quizás usted no se ha fijado bueno vamos a ver no sé si esta escritura pero la versión original dice dice la versión original dice estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de dios pero en la original dice su nombre es llamado el verbo de dios dice así ok aquí lo tienen en esta versión dice llamado quiere decir que él no era la palabra de dios pero fue llamado la palabra le entregó la palabra de dios él no era la palabra de dios pero dios en el cañón sabino en tuxo le entregó la palabra para que para que él fuera llamado la palabra de dios entonces cuando la escritura dice que viene anti anti quiere decir contra contra que dice el profeta contra la palabra ah entonces quiere decir que este este poder amarillo todo este sistema religioso político demoníaco viene en contra de william branna ya interpretado porque el problema hermano es que queremos dejarlo claro para nosotros ahora si ya el mundo no lo cree pues eso no es problema de nosotros pero nosotros debemos de estar seguros lo que creemos y por qué razón le damos tanto tanto como se llama lo elevamos tanto al profeta de dios porque dios lo está elevando y saiyas lo elevó hermano allá imagínese cómo lo está viendo él ya lo está viendo allá Juan lo está viendo y ya estamos hasta la saciedad de saber que apocalipsis 19 es william branna y somos nosotros nadie puede decir que eso no porque el profeta de dios lo ha dicho y lo ha estado repitiendo por hoy hermano tantos años que el profeta habló de eso pero todavía el incrédulo anti es en contra de la palabra entonces pueden ver por qué estamos tan en contra de los credos y denominaciones entonces quiere decir que este hombre por esa razón estaba en contra de la denominación porque la denominación está esperando el día para poder seguir matando porque razón hermano porque a través de las edades dice el profeta lo hemos visto que lo que ha hecho matar 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 como físicamente y también viene matando espiritualmente entiende entonces dice aquí él fíjese entonces dice ven aquí vemos vida y muerte entonces podemos traducirlo de esta manera vamos a ponerlo digamos amarillo fíjese sería muerte y blanco sería vida entonces sería el poder el poder vida con el poder muerte contra el poder vida entonces dice aquí vemos vida y muerte llegando a su lucha final cuál es la lucha final allá en apocalipsis 19 el caballo blanco de vida verdadera el caballo amarillo de credos mezclados entonces ya lo trajo y lo interpretó caballo amarillo credos mezclados alguien dice hermano que eso es allá afuera hermano dentro de la gente del mensaje está mezclado el mensaje con credos la gente ha inventado credos y eso es lo que ha hecho un poder demoniaco hermano ellos ven la cosa llegando a un verdadero reto ellos ven la cosa llegando a un verdadero reto entonces yo podría decir caballo amarillo versus caballo blanco ahora el profeta más adelante va a decir qué significa eso fíjese ahora aquí quiero decir algo dice puede ser que ustedes no lo quieran creerlo pero lo escudriñé para estar seguro hay un solo color y ese es el color blanco bueno esto lo leímos varios domingos creo que lo hemos leído pero yo quiero recalcarlo hermano porque siento que como que se fue ¿me entienden? entonces ¿cuántos saben eso? hay un solo color original cualquier otro color es algo mezclado Cristo está sobre la palabra completamente blanca y no adulterada desde el principio amén 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 todo color sería blanco si no se hubiese metido alguna química amén dice gloria toda iglesia estaría sólida sobre la doctrina apostólica de la palabra con Dios confirmándola si no tuvieran la mezcolanza de credos y denominación ahí lo tienen o dice dice hay un color original el blanco nunca se ha mezclado fíjese y recuerden sus santos están vestidos con ropa blanca entonces ¿qué significa que usted sea blanco hermano significa que usted no le quita el mensaje ni le agrega eso significa la blancura clarito el profeta nos está hablando fíjese entonces hermano nosotros por ese lado pues gracias a Dios estamos bien porque nosotros no le quitamos ni le ponemos sus santos están vestidos con ropa blanca no mezclados con credos y denominaciones hallamos que con los credos y denominaciones es 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 de donde se obtiene el color mezclado ah quiere decir hermano que allá porque apareció blanco allá al principio hermano pero se fue manchando porque los credos comenzaron a entrar hasta llegar a ser un color pálido muerte pero este aquí es el color original que él viene cabalgando el color original está sobre su pueblo y ellos han sido sumergidos en la sangre que limpió sus vestiduras y los envió directamente allá ven correcto ahora dice y luego si el caballo blanco ahora dice luego si si él es el caballo blanco y él es el verbo al mezclar cualquier cosa con eso cualquier tipo de credo no solamente el credo católico cualquier tipo de credo que sería eso un pensamiento suyo me entiende un pensamiento suyo podría vamos a exagerar y voy a decir que alguien dice no este hermano ya solo a eso le da es un pensamiento suyo me entiende por qué razón porque eso sería algo que está estorbando su crecimiento no hermano usted solo eso predica y como se llama y por qué no le cambia hermano hasta que lo crean lo voy a cambiar me cuando lo crean entonces yo voy a cambiar eso entonces dice y él es el verbo y fíjense que hay una cosa quiero decir esto para los que ven el video nosotros hermanos estamos los miércoles se ha fijado que ya casi no se pueden poner los videos en youtube se ha fijado que ya no se puede por alguna razón dios no quiere que pongamos esos videos me entiende entonces está bien no lo vamos a poner ahí estamos predicando directamente para nosotros ahora esto es para todo el mundo me entiende porque tiene que haber alguien que dijo estas cosas si no como dios como va a haber un juicio al final si nadie dijo estas cosas entonces ya alguien dice hermano y que si usted es enjuiciado por eso hermano pues ese es mi trabajo me entiende ese va a ser mi trabajo me entiende enjuiciar enjuiciarnos nosotros mismos pues ese es el trabajo espero que usted me entienda lo que estoy diciendo y luego dice si si él es el caballo blanco y él es el verbo ahí lo colocó como lo dice la escritura al mezclar cualquier cosa con eso cualquier tipo de credo al añadirle una palabra o quitarle una palabra es pervertir la cosa entera se da cuenta hermano oh que cosa dice el profeta hermano porque él está viendo estas cosas hermano como quisiera como quisiera el profeta como quisiera yo que pudiéramos verlo de la manera que él lo está viendo le aseguro hermano que nosotros dice el profeta que haríamos racto hermano solo piense en eso si usted pudiera ver esto que estamos viendo hermano desapareceríamos entraríamos a la otra dimensión ya ¿me entiende? pero por qué razón seguimos así? porque estamos bien carnalones ¿qué quiere decir carnalones hermano? alguien se confunde dice alguien puede decir carnal como que anda allá en parranda no hermano carnal quiere decir que usted piensa humanamente ¿me entiende? usted está pensando con su mente no está pensando con su alma entonces que Dios nos ayude a pensar con el alma entonces dice señor manténme con la palabra yo digo en esta mañana señor manténme con la palabra la palabra hermano es el poder atómico de Dios ¿sabía usted eso? bueno ¿y qué sucedió eso con mi hija? le estaba diciendo yo a mi hija yo no sé si algunos saben pero se le metió un hombre a la casa de ella con un cuchillo y estaba ella sola con los niños y entonces le digo mira el poder de Dios me salvó le digo si el poder de Dios te hubiera bajado ahí le digo yo el poder de Dios directamente ese hombre posiblemente desaparece o se abre la tierra y se lo traga pero no fue el poder de Dios directamente fue el poder de Dios en tu corazón porque el profeta de Dios dice usted tiene el poder de Dios en su corazón ilimitado usted podría crear mundos podría crear universos pero por qué razón no lo podemos hacer porque no tenemos el suficiente la suficiente fe no podemos desplegar no tenemos la confianza necesaria para poder sacar ese poder pero le digo a mi hija tú tenías un poder y ese poder es ilimitado pero tú sacaste un poquito de poder y ese poder fue que tú comenzaste a sentir compasión por ese hombre cuando tú empezaste a sentir compasión porque el mayor poder hermano es el amor no hay otro poder usted puede traer metralletas lo que quiera cuchillos hermano eso no usted al final va a salir perdiendo el mejor el 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 poder de Dios es el amor lo cual es la palabra entonces ella habló la palabra y por esa razón el hombre no le hizo pero ni una herida hermano pelee usted conmigo con alguien con un cuchillo y usted se va a dar cuenta que usted va a salir herido o cree usted que no pelee con alguien con cuchillo y usted lo va a herir algo le va a pasar y a mi hija no le pasó absolutamente nada entonces no tiene valor ni de entrar pero ella movió el poder de acuerdo a su fe entonces eso es lo que estamos hablando hermano y quizás posiblemente a veces suceden estas cosas para enseñanza nuestra Dios tiene que sacrificar a alguien fíjese que tremendo Dios sacrificó a mi hija para poder decir estas cosas en esta mañana quizás usted no sabía eso que usted tiene un poder pero usted lo va a usar de acuerdo a su fe si no tiene fe hermano no importa cuánto poder tenga y eso es el ejemplo que yo siempre he ponido usted puede tener un millón dos millones cinco millones en el banco pero de que sirve si nunca los usa vive desgraciado en la calle y ahí pidiendo aunque tenga un millón si usted no puede usarlo o no tiene la capacidad de usarlo usted sigue en desgracia eso es lo que pasa hermano dios nos ha dado un poder tan ilimitado y nosotros no lo podemos usar por qué razón dios no permite o dios qué es lo que sucede deberíamos de pensar en nosotros por qué razón nosotros decimos no hermano si yo estoy bien hermano cuando la prueba viene nos damos cuenta que nosotros estamos faltos de fe entonces usar o que dios nos aumente la fe para poder usar ese poder hermano porque está hablando de un poder cuál es mi tema poder blanco poder amarillo contra poder blanco estamos diciendo que nosotros tenemos el poder blanco entonces hermano de eso estamos hablando por esa razón yo estoy hablando de eso su poder está en el corazón del hombre pero depende de lo que usted crea depende quién se sienta usted que usted es de esa manera usted va a poder vencer en el hogar usted va a vencer en el trabajo usted va a vencer en la calle usted va a vencer pero como con el poder blanco el amor no el amor ese hermano que estamos acostumbrados a oír en la denominación ay que hermanito sabe que como te amo tanto que yo no te hablo no estamos hablando de amor ágape no estamos hablando de amor humano el amor humano hermano es complaciente no pues no voy a leer esto porque voy a dañar al hermano fulano de tal y sabe una cosa y que si se va verdad que si entonces eso es el amor humano hermano porque yo tengo amor humano con ustedes me entiende pero la palabra de dios es amor divino entonces yo me quedo y digo voy a leer esto y a veces digo yo lo leo no pero quizás su fulano de tal o mengano va a pensar que estoy hablando por él no hermano tengo que decirlo yo espero que usted me entienda porque de esa manera hermano es que el poder de dios el amor funciona así que dice el fíjese para continuar dice verdad y error esa es una cosa tremenda verdad o error nosotros hermano tenemos la verdad o estamos en error no hermano que usted tiene una verdad pero tiene un poquito de error entonces estoy errado porque yo no puedo tener una verdad con un poquito de error o tengo la verdad o tengo el error entonces y acaba de decir el profeta que un poquito fíjese de de leudo fíjese leuda toda la eso es lo que pasó con la iglesia católica se metió un poquito al principio nicolaísmo y eso leudó toda la masa y llegó a ser un gran imperio a través de las edades entonces hermano ese poder es el que estamos descubriendo en esta mañana oh que cosa dice no importa cuan bueno verdad y error no se pueden mezclar no pueden mezclarse o es así dice el señor o está mal solo ahí me podría quedar yo o es así dice el señor o está mal quiere decir hermano que nosotros hablamos tanto del regreso del profeta si es así dice el señor está bien pero si no es así dice el señor nosotros somos los más engañados que podemos existir entonces hermano no importa cual santo padre lo haya dicho si juez san bonifacio o el arzobispo de bueno menciona un nombre de una ciudad no sé quién lo dijo si es contrario a la palabra es perversión entonces dice contrario a la palabra entonces mucha gente aquí se agarra y dice no hermano pues nosotros tenemos la palabra nosotros tenemos el mensaje no hermano aquí está hablando de la palabra que viene en escrita que he llamado la no está hablando hermano de lo que la gente piensa que es la palabra ahorita está hablando de la palabra que es ese jinete de ese caballo me entiende si no es la palabra hermano eso es anticristo si si es contrario a la palabra no importa lo que diga el sacerdote si es contrario a la palabra de quien la palabra de este hombre llamado William Brammer me entiende alguien dice hermano pero porque él entonces hermano vamos a hacerle un poquito más de favor y le vamos a poner a Pablo si es contrario a lo que Pablo dijo es anticristo está en error porque él así lo dijo pero nadie se asusta verdad que nadie se asusta cuando dice Pablo si usted dice algo contrario a lo que yo he dicho usted es maldito hermano eso está pesado pero nadie se asusta por eso pero cuando nosotros decimos que es antibranan la gente se asusta pero si es antibranan el caballo amarillo es es antibranan porque viene en contra de brranan ahora dice pero este tipo hizo dice fíjese hermano no se puede mezclar dicen pero este tipo hizo no importa lo que hizo o cuan santo es hermano fíjese hasta donde lo está llevando no importa cuan santo es yo me he dado cuenta hermano de gente que es santa dentro de las líneas de ese mensaje dentro del mensaje hay mucha gente que es santa pero no cree apocalipsis 19 entonces hermano no importa cuan santo sea ni nada por el estilo esto aquí la santa biblia es la única verdad directa que tenemos no hay iglesia ni credo que contenga la verdad si está fuera de esto ah hermano entonces alguien dice hermano pero pero está hablando de la biblia pues apocalipsis 19 es la biblia hermanos pero lo que sucede es que a veces la gente hermano agarra solo lo que le conviene apocalipsis 19 porque lo va a tocar no pues hermano nadie está seguro usted no está seguro porque la gente tiene esa maña o esa costumbre de decir nadie sabe nosotros no podemos decir nadie sabe porque alguien debe de saber lo que yo no sé me entiende entonces dice dice sigue diciendo el profeta fíjese bueno va a poner un ejemplo fíjese y dice es como jesús dice es como dijo jesús de la semilla de mostaza aunque es la más pequeña de todas las semillas no se mezclará con nada la mostaza no se mezcla entonces yo hermano tengo una hermano si la persona se molesta porque el profeta de dios dijo que nosotros éramos separadores bueno eso es lo que dijo eso es la palabra de dios dijo que éramos separadores pero hermano no ande separando a la hermandad no les mencione eso hermano si usted le dice que el profeta de dios va a regresar hermano va a hacer separación entonces hermano no haga eso hermano pero para qué quiero tener a la gente engañada tengo que decirle lo que es entonces él dice fíjese que la fe como semilla de mostaza no se mezclará con nada la mostaza no se mezcla es mostaza genuina así que si solo tiene esta cantidad de fe reténgala ¿sí hermano? retenga esa fe no la mezcle dice hermano ¿por qué nos dice eso? yo a veces no entiendo ¿cómo es que usted me está diciendo que la retenga que no la he retenido? bueno examines y usted verá entonces le pone un ejemplo fíjese que la vida dice este jinete es vida y el otro jinete es muerte y aquí viene dice satanás de los cuatro ángulos de la tierra con sus protestantes aquí hay una cosa hermano entonces quiere decir hermano que vienen los protestantes pero los protestantes contra qué nosotros conocemos a los protestantes los que protestaron contra la iglesia católica verdad que sí pero estos protestantes contra quién están protestando hermano contra el caballo blanco contra la palabra ellos están protestando aquí viene satanás de los cuatro ángulos de la tierra no va a creer que viene de un solo lugar hermano viene de todo el mundo fíjese ya nos va a poner un ejemplo como ese cuarto caballo hermano comenzó la matanza de los judíos usted cree que eso fue sencillo la matanza de los judíos no había misericordia porque porque era el espíritu fíjese del caballo amarillo el mismo diablo hermano dice el profeta que ese nada más dice es el espíritu era el espíritu romano dice no era la gente romana era alemania pero ahí estaba el espíritu romano el espíritu de la jezabel aquel que quiso matar a los profetas de elías ese mismo espíritu estaba en alemania entonces dice él aquí viene satanás de los cuatro ángulos de la tierra con sus protestantes y con sus católicos y así todos juntos marchando hacia la batalla de armagedón muy bien todo esta cosa hermano de esto del pleito que no que yo no creo eso que sabes que que no sabes que yo no creo eso y que por eso todas esas separaciones todo eso es parte del programa aún la escritura está hablando de mateo veinticinco habían vírgenes prudentes y vírgenes insensatas y hay una parte de las vírgenes fatuas que son condenadas no crea que toda la virgen fatua es salva hay una parte que es condenada entonces dice fíjese bueno ahí les dejo eso entre paréntesis entienden entonces dice dice el mensajero Cristo cabalgó su iglesia a la gloria en la resurrección entonces aquí tengo algo quiero ver esta cosa aquí leo de nuevo el párrafo fíjese el que acabo de leer el 3-3-2 estoy en la revelación de los sellos en el cuarto sello estoy abri dice noten la vida la vida seguía el jinete sobre el caballo blanco el cual es la palabra la vida vindicando vindicado la vida vindicado por su santo resucitado que vienen con él como es que este hombre viene vindicado que es lo que le dio la vindicación a este hombre porque viene cabalgando pero dice que trae una vindicación y la vindicación la trae atrás son los santos resucitados eso es lo que le da la vindicación a él que viene con los santos resucitados porque él se podría parar y decir cosas pero donde está la evidencia donde está la cosa no pues hermano yo tengo el poder pero donde está donde está la vindicación yo tengo el poder de resurrección hermano pero donde está la vindicación tiene que ver a alguien resucitado ¿me entienden? entonces está diciendo la escritura dice noten la vida seguía el jinete sobre el caballo blanco el cual es la palabra la vida vindicado por sus santos resucitados que vienen con él ahora ¿con quién vienen? con William Brown dice hermano pero usted ¿por qué está diciendo eso? no lo cree entonces yo le voy a dar un extracto esto va para los incrédulos ¿entienden? el mensaje se llama yo he oído más ahora veo yo puedo decir juntamente con este tema yo había oído pero ahora veo hermano quizás usted no lo va a ver posiblemente no lo vea pues no es mi culpa hermano usted va a seguir igual usted no va a actuar más usted va a seguir en la misma forma no es mi culpa pero está diciendo el profeta yo he oído más ahora veo ese es el tema como la canción que estaban cantando hermano fíjese que tremendo ustedes a veces nosotros cantamos y no nos damos cuenta de lo que cantamos a veces a veces a veces usted lee los mensajes y no se da cuenta de lo que lee pero dice el profeta que ese mensaje en la sala de una paloma blanca fíjese la paloma blanca yo podría hacer una pregunta y decirle que vindicó o que respaldó o por qué razón la paloma blanca el profeta habla de la paloma blanca la paloma blanca hermano fue una señal para el profeta de que él ya no iba a padecer más de la enfermedad que él tenía ¿me entiendes? ¿por qué razón? entonces el profeta de Dios dijo que esa era una señal fíjese de que él estaba completamente sano yo he pedido dijo por alivio pero no he encontrado pero ahora en la señal de la paloma blanca yo he sido sanado porque yo traigo un mensaje por esa razón yo esa paloma bajó para eso para mostrarle al mundo que Dios va a traer un mensaje ¿cómo se llamará ese mensaje? bueno lo voy a dejar ahí no se lo voy a decir pero vamos aquí fíjese la vida seguía al jinete sobre el caballo blanco el cual es la palabra la vida vindicado por su santo resucitado ¿qué es lo que vindicó a este hombre? los santos resucitados eso era todo usted puede hablar y hablar pero si no tiene ninguna evidencia usted está hablando de puro gusto entonces en este mensaje el profeta de Dios dice en la página 21 y 22 dice el profeta va a entrar a la manifestación de Jesús usted no puede poner la manifestación de Jesús allá atrás cuando habla de la manifestación de Jesús cuando usted habla de Lucas 17 30 usted habla de esta fecha usted no puede poner manifestación de Jesús allá atrás hermano con Colombo no usted tiene que traerlo a los días de la voz del séptimo ángel entonces dice el profeta quizá con esto lo voy a dejar hermano porque se fue el tiempo dice el verdadero creador oiga bien el verdadero creador y el mismísimo creador cuando levantó a Lázaro de la muerte él dijo el mismísimo creador que no se le vaya a olvidar esto esto que no te parezca extraño estaba diciendo él a Marta porque vendrá la hora cuando todos esos todos esos ahí me incluyo yo esos ahí me voy a meter yo esos porque vendrá la hora cuando todos esos que están en la sepultura oirán la voz del hijo del hombre y se levantarán el mismísimo Dios que dijo sea la luz dijo la voz del hijo del hombre despertará aquellos que están en la sepultura se da cuenta hermano entonces estos santos resucitados yo fíjense voy a hacer una vindicación para William Brown dice hermano entonces usted no se va a ir en el racto no hermano estamos hablando ya de regreso del racto nosotros no estamos hablando hermano que nos vamos en el racto venimos de regreso ya del racto venimos de conocer las galaxias venimos de andar por todos lados acuérdense que yo cuando el profeta de Dios diga es hora de que vayamos allá abajo a pelear posiblemente yo ande allá por Neptuno dándome un paseo hermano porque después después de la cena hermano después de la cena nosotros nos vamos a otro lado cuando usted está en una cena hermano no se queda ahí todo el tiempo en la mesa usted se levanta y va a dar una vuelta allá al lugar donde ha sido la cena entonces yo hermano cuando sé esa cena en la cuarta dimensión yo me voy a ir lejos a conocer diferentes lugares y entonces dice que de los cuatro ángulos del cielo él nos va a reunir para venir de regreso aquí a la tierra entonces hermano estas son verdades hermano yo no sé cómo que la gente no puede ser cristiana hermano con esto usted es un verdadero cristiano ahora dice la voz del hijo del hombre despertará a aquellos alguien dice hermano ese es Jesucristo fíjese porque hermano si que el diablo es religioso ahí está hablando de Jesucristo usted no me puede decir mire ahí dice el hijo del hombre ok se lo voy a aceptar por unos momentos fíjese pero fíjese lo que sigue la voz del hijo del hombre despertará a aquellos que están en la sepultura esto acontecerá a su tiempo ahora notamos que aquí en Lucas el capítulo 17 verso 30 él dice que el hijo del hombre se revelaría el mismo así como lo hizo antes de Sodoma y Gomorra ah entonces está hablando de que Jesucristo se está dando a conocer ¿en quién? está hablando de su ministerio hermano ya no puede decir usted no pues Jesucristo no está hablando todo el mundo cree hablando de los del mensaje creen que el hijo del hombre fue revelado en el séptimo ángel entonces dice que el hijo del hombre se revelaría el mismo así como lo hizo antes de Sodoma y Gomorra y que las mismas condiciones existirán o existirían ahora miren el hijo del hombre fue revelado al grupo de Abraham como hombre ¿se fija? entonces ¿cómo viene Jesús? como hombre fíjese hermano esto está súper interesante porque mucha gente no sabe eso no pues es Jesucristo y todo el mundo es Jesucristo pues yo amo a mi Jesucristo no pues Jesucristo no porque es Cristo a mí déjeme solo con Cristo hermano y eso ¿y quién lo saca? ¿cómo lo saca usted? aunque le lea esto entonces dice ahora miren el hijo del hombre fue revelado al grupo de Abraham como un hombre un profeta en la forma de carne humana un hombre ordinario con polvo en sus vestidos así que quítese su Jesucristo de la cabeza ¿me entiende? es Jesucristo pero con polvo es Jesucristo con polvo ¿a dónde? en su traje en su traje en su ropa ¿o cómo cree que va a venir? piensa que va a venir igual como cuando llegó donde Abraham usó los trajes que usaban en la época de Abraham ¿me entiende? ¿o cree usted que Sara se dio cuenta? si Sara no se dio cuenta ¿por qué? porque él no llegó vestido hermano con alas ¿me entiende? era el propio Dios eterno ahí pero no estaba vestido con alas dice que llevaba polvo en sus vestiduras de esa misma forma está presentando fíjese a Jesús hoy el profeta Dios o sea no se mentalice a Jesucristo como usted se lo imagina ¿me entiende? porque ese es el problema pensamos no es que es Jesucristo y se imagina la foto ¿me entiende? a ver qué fotografía se imagina pero estamos hablando de Jesucristo en carne humana con polvos en sus vestiduras un hombre ordinario con polvo en sus vestidos y Abraham le llamó Elohim y nosotros le llamamos Han nosotros le llamamos Abraham ¿verdad que sí? y le llamamos Brahan ¿por qué? porque es la misma parte es la parte del nombre hermano ¿sabía usted que esta es la parte del nombre de Dios? esto es lo mismo que Jim ¿me entiende? yo no sé por qué usted no se goza hermano yo de veras se lo dije no entiendo bueno entonces hermano dice lo dejamos ahí para que usted vea que esa es la vindicación fíjese esa es la vindicación para él entonces voy a entrar un poquito fíjese fue el tiempo bueno Jezabel usted sabe que Jezabel está representando el caballo amarillo ¿cuántos saben eso? ¿cuántos saben que Jezabel fue asesinada? fíjese y los perros lambieron su sangre ¿cuántos saben que también Acabó fue asesinado y también los perros lambieron su sangre? entonces el profeta de Dios nos va a poner nos va a poner un paralismo fíjese algo paralelo fíjese voy a tomar un poquito de agua hermanos dice él ahora notamos Jezabel fue muerta por mandato de Dios fue muerta porque Dios mandó a Jehú que fuera y mandara a echar a Jezabel de la ventana Dios mandó a Jehú a matar a Jezabel yo me pregunto ¿a quién va a mandar Dios hoy a matar a la Jezabel de ahora? así murió Jezabel y los perros comieron su carne ¿es correcto? esa fue la Jezabel literal Acabó y su rey su cabeza los perros lamieron su sangre tal como predijo el primer Elías ahora pueden ver hacia dónde vamos hacia dónde vamos hacia Apocalipsis 19 hacia Apocalipsis 19 es que vamos usted tiene que entender el vocabulario del profeta ¿por qué? el primer Elías fue un hombre rechazado por las iglesias y Acabó y Jezabel fueron la cabeza de esas iglesias la iglesia y el estado estaban juntos y Elías le reveló a Acabó sus pecados y mandó que la iglesia entera se volviera la palabra verdadera eso era el trabajo de Elías ¿de quién está hablando? está hablando de Elías Tisbite pero representando fíjese haciendo una representación del Elías del tiempo del fin eso es exactamente lo que debe hacer también el otro Elías cuando viene a la iglesia de hoy ¿qué es lo que viene a hacer Elías? a matar a Jezabel a dársela a comer a los perros hermanos ¿dónde está eso en la Biblia? hermanos lo acabamos de leer lo leímos el domingo pasado lo leímos el antepasado ahora ¿qué viene a hacer Elías? restaurar de nuevo la fe original ¿qué es la fe original? que usted pueda creer en la Biblia hermano ¿cuál es la fe original? que usted de verdad cree en la Biblia que usted diga si esto sí es verdad por lo tanto yo voy a actuar porque mucha gente lee la Biblia pero no la cree entonces lo que viene a hacer Elías es a darnos la fe para creerla no puedo ver cómo se van a escapar de esto correcto vuelvan a la palabra verdadera ahora si desean ver sus cadáveres de esa Jezabel veamos aquí en Apocalipsis 19 después que la palabra los ha matado ahora la palabra los va a matar ustedes saben eso muy bien observen bien y vean lo que sucede en la venida de Cristo en Apocalipsis 19 comenzando con el versículo 17 ¿se da cuenta que no soy yo el que estoy inventando? no hermano lo que pasa es que la gente piensa que yo invento aquí hermano usted dice hermano yo no oigo que nadie le diga nada usted no sabe cómo están los diablos de bravos hermano usted no sabe cómo están los diablos de bravos usted no sabe qué es lo que están haciendo si ellos ya me hubieran querido hasta matar hermano ¿me entiende hermano? usted no sabe que esta cosa es seria hermano es una batalla hermano fíjese y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que huelen en medio del cielo venir y congregados a la cena de Dios a la gran cena de Dios entonces dice aquí fíjese lo que va a decir el profeta y vi un ángel que estaba en pie en el sol ahora eso es precisamente después de miren ahí arriba una ropa teñida en sangre y su nombre es rey de reyes señor de señores en el versículo 13 su nombre es el verbo de Dios ven ahora acá está él rey de reyes y señor de señores y vi un ángel y de su boca salió una espada aguda para herir con ellas a la gente de su boca como de la boca de Dios a la boca de Moisés se da cuenta que lo vuelve a poner humano lo está poniendo humano hermano Apocalipsis 19 es humano pero la gente lo hace ah no hermano que el cielo y se imagina cosas y estrellitas y todas las cosas no hermano no estamos en eso y él la regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino el furor de la ira del Dios todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre rey de reyes y etcétera y después dice ahora miren él viene hiriendo a quien está hiriendo a Jezabel y a su acabo el falso profeta se da cuenta hermano esta cosa se va a poner terrible y da la escritura porque le dice 19 y 17 y dice se lo da a comer a las bestias y a las aves hermanos para todos los que están viendo el video estoy leyendo estoy en los sellos en el cuarto sello se lo da a comer a las bestias y a las aves ahora fíjense acá en el otro capítulo en el libro de apocalipsis y por un momento dice para matar con espada con mortandad con las fieras de la tierra ven en realidad la iglesia jezabelina su cuerpo será comido por las fieras y las aves de la tierra igual como sucedió con acá y Jezabel en lo natural sucederá con ellos en forma espiritual la iglesia ven lo que quiero decir muy bien elías o dice elías fue el profeta en los días de acá y Jezabel en lo natural y según la promesa él debe obrar igual según así dice el señor para con la Jezabel espiritual es su ministerio en forma espiritual bueno pónganse de pie hermanos y lo vamos a dejar ahí porque de nuevo se fue el tiempo usted sabe estamos en tiempo hermanos tenía como se llama una cosa que quería leer fíjese algo muy importante fíjese pero lo voy a dejar para algo siempre importante fíjese que va relacionado con nosotros que tiene que ver con nosotros todo esto hermano tiene que ver con nosotros usted si usted hermano no sabe que esto es de usted hermano le digo el centón ha sido de puro gusto así de sencillo de puro gusto el centón mejor nos hubiéramos quedado en casita pero si usted sabe que esto es la revelación para su corazón entonces usted está en lo correcto así que démosle gracias al señor amado señor señor jesús estamos agradecidos señor porque nos has abierto el telón la escritura dice cuando se conviertan al señor el velo se quitará amado dios estamos muy alegres muy contentos porque el velo se ha abierto y hemos podido ver la chequina hemos podido ver las grandes promesas que esta chequina nos ha dado señor estamos alegres yo creo que este va a ser el pueblo señor que dios ha escogido este es el pueblo que va a saltar muros este es el pueblo que va a tener el poder de la palabra hablada señor porque venimos señor de regreso a la tierra para poder poner el reino y conquistar señor y matar a esa jezabel señor padre amado desde ahora señor le estamos dando duro a la jezabel con esos credos mezclados señor que vienen y quieren atormentarnos en nuestra mente señor gracias te damos señor por habernos revelado estas maravillosas cosas por el nombre del cordero por lo cual se ha hecho posible esto señor la sangre del cordero así dijo tu santo profeta la sangre del cordero nos ha hecho blancos como la nieve así que estamos agradecidos por tu preciosa y santa palabra por el nombre de Jesús amén y amén 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 y amén y amén